Las entradas yo tuve que comprar nueve, así que imagínate. Las pago, claro, ¿cómo no las voy a pagar? Después si querés te muestro el recibo. No sé si 900 mil. Me cuesta como a todos mucho. Yo no soy nadie para poner el precio de la entrada. Yo por mí que vayan gratis la gente. Pero, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada en esto. Sin duda que el gran título de la jornada de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni fue que tuvo que comprar nueve entradas por un valor aproximado de 900 mil pesos. Primero y principal, una locura que el precio de las entradas de la selección argentina sea tan elevado. En los últimos días surgió desde la AFA una nueva propuesta, un proyecto que se llama AFAID el cual justamente buscaba que la gente se asocie a la selección argentina como si fuese cualquier club de fútbol del mundo y de esa forma pueda contribuir económicamente y a su vez asegurarse la compra de entradas tanto para partidos de eliminatorias como para Copa América 2024 así como también para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Yendo exclusivamente a la declaración de Scaloni y en breve vamos a estar charlando también un poquito más de otros temas que habló el entrenador de la escaloneta a mí me parece una vergüenza primero y principal que el precio de las entradas sea tan elevado para ir a ver a la selección argentina aprovechando todo lo que significa la movida de ser campeones del mundo como primera medida en segundo lugar me parece también una vergüenza que el entrenador campeón del mundo de la selección argentina tenga que abonar nueve entradas como él dijo cuando la realidad tendría que ser que por lo menos él pudiera tener una cantidad de entradas gratuitas yo supongo que las debe tener pero le habrán dicho mirá tenemos esta cantidad tenés que comprar el resto esto es algo que yo supongo no lo sé cosa que incluso pensándolo un poco más es más vergonzoso aún cuando hay mucha gente que va a ver a la selección argentina y que entra gratuitamente gratis porque el Monumental hoy cuenta con una capacidad de 86.000 espectadores de los cuales me atrevo a decir que un 30% de la cantidad de entradas son protocolares son para empresas que auspician a la selección entre otras cosas más también alguna devolución de gentilezas de favores no todo es color de rosas en la selección argentina y acá quiero escindir a los jugadores al cuerpo técnico porque en este caso Scaloni está siendo una al estilo máxima sorrigueta en los Países Bajos máxima argentina reina de lo que se conoce vulgarmente como Holanda de los Países Bajos y ella manda a sus hijas a las escuelas públicas que es algo que debiera suceder en cualquier país del mundo y vos te preguntarás ¿cómo estás comparando a Scaloni con los reyes? bueno pero acá estamos hablando de una persona que está involucrada en algo en particular que es de un carácter público de interés público como la selección argentina y puede de alguna forma asemejarse a algo que se vive en otros lados del mundo como que un presidente o un rey envíe a sus familiares a una escuela pública ¿por qué? para sostener un sistema educativo público para todos y acá la selección argentina en un país gobernado por el peronismo en el cual generalmente se puso al fútbol como bandera política en su momento con el fútbol para todos y después con alguna que otra maniobra para que el fútbol también se pase por la TV pública porque la selección argentina saliendo de lo que son los campeonatos nacionales la selección argentina está declarada de interés público y es parte de la cultura social ¿se entiende? entonces no puede ser que el precio de las entradas sea tan elevado tan elevado al estilo de lo que puede ser una entrada en cualquier lado del mundo entendiendo la coyuntura y el contexto que se está viviendo actualmente en la Argentina con prácticamente la mitad del país pobre pero bueno se entiende que el público que va a ver a la selección argentina es un público si se quiere o un poco más elitista o aquellos que tienen algún que otro ahorro algún que otro remanente de dinero y pueden gastarla en la selección más allá de todo este análisis económico político sociológico que estoy haciendo vamos a desglosar brevemente qué es lo que dijo el entrenador de la selección argentina perdón me agarró una tos qué es lo que dijo brevemente el entrenador de la selección argentina y es que puntualiza en un equipo que va a seguir formando de la misma forma que lo hizo en el mundial de Qatar 2022 es muy raro que en la actualidad un entrenador ponga un mismo equipo en reiteradas oportunidades de hecho en una selección por ahí es más sencillo que lo que puede llegar a ser en un club común en un club común y corriente porque lo cierto es que repetir un esquema para un entrenador que está día a día con un equipo a veces se hace un tanto más dificultoso pero para un entrenador de selección por ahí sea un poco más sencillo pero en esta le quiero dar la derecha a Scaloni porque la realidad es que a mí me gustan los entrenadores que tienen una idea clara tienen un equipo claro en la cabeza y que lo pueden proyectar dentro del campo y Argentina es un equipo que cuando encontró una forma y encontró a los intérpretes a esos 11 jugadores que tenían que entrar dentro del campo de juego se le hizo más sencillo durante el mundial incluso cambiando algunos sobre la marcha caso Enzo Fernández caso Julián Álvarez entre otros que fueron encontrando su lugar en el equipo y que no habían comenzado siendo titulares Alexis McAllister o casualidad Enzo Fernández y Alexis McAllister en el último tiempo cambiaron de equipo por ventas récord a dos del Big Six de Inglaterra Chelsea Enzo Fernández en enero tras seis meses en el Benfica muy poco pero habla muy bien de Enzo Fernández y el otro caso de McAllister que cambió para esta temporada al Liverpool y me parece bien esto que declara Scaloni porque de alguna forma da a entender que va a haber un equipo afianzado y seguramente la formación de Argentina varíe un nombre dos como mucho pero no es que va a variar por completo puede llegar a estar la duda si juega Julián Álvarez o vuelve Lautaro Martínez a mi criterio me gusta más Julián Álvarez y aparte es el nueve campeón del mundo el nueve que jugó todos los partidos después Lautaro fue entrando pero Julián Álvarez se mete en el equipo titular y después no sale más lo mismo le pasó Enzo Fernández reemplazando a Leandro Paredes y también cuando se lesionó a Lo Celso se pensaba que iba a ser el Papu Gómez que ah que pasa con el Papu Gómez alguien sabe porque se hablaron tantas cosas yo tengo una información que la verdad que no no me parece pertinente contarla pero no es nada de lo que se habló pero Papu Gómez no está siendo convocado a la selección argentina más allá de eso me parece correcto que Scaloni puntualice en esto que quiere mantener al equipo y lo último que tengo para rescatar en esta reacción de lo que dijo Scaloni me parece interesante esto que él marca para el próximo partido el viaje con Bolivia porque la realidad es que hay tanto mito alrededor de la altura que si hay que llegar una semana antes que si hay que llegar dos días antes que si hay que llegar en el día del partido porque si no te terminás de aclimatar no tenés tanta necesidad de oxígeno lo cierto es que la única vez que Scaloni fue a jugar a Bolivia por eliminatorias 2020 ganó ganó por 2 a 1 con goles de Lautaro Martínez y de Joaquín Correa entonces yo creo que Scaloni tiene una fórmula para ir a jugar a Bolivia por otro lado también entiende que Ecuador es una selección importante es una selección que jugó el último mundial a diferencia de otras que no pudieron estar en la cita entonces también entiende que Ecuador es un rival a respetar pero de todo haciendo un resumen me parece vergonzoso que el entrenador de la selección argentina por más que sea una respuesta menor pero para mí fue la única pregunta buena como para generar un título que la hizo Santarciero el periodista Santarciero que generalmente cubre a River bueno fue a cubrir a la selección y le preguntó por el precio de las entradas que pensaba Scaloni el precio de las entradas y dijo que él no está de acuerdo con el precio de las entradas que por él que la gente vaya gratis y que había comprado nueve entradas por un valor algo así de 900.000 mango yo no estoy a favor pero bueno los leo en comentarios nos reencontramos la próxima